chiquitos la isla bonita un lugar bello lleno de cultura de gastronomía exquisita con una temperatura bastante imponente pero nada que un buen chapuzón en el río no calme en este vídeo entraremos a la selva profunda a pescar pirañas y desconectarnos de la realidad al menos eso intentaré yo soy andré tu gordito favorito de youtube o al menos el único que estás viendo en estos momentos así que vamos que este vídeo va a empezar no lo vean añitos pero esto todo tiene un proceso un proceso que si debes conocer el escarabajo si el escarabajo una de las especies que tenemos acá viene busca diferente del tipo de palmeras pero en este caso de la palmera de éste es el aguaje o la mauriza flexosa es el nombre latín y entonces cuando la palmera está muerta ellos buscan el corazón de poder alimentarse de eso y a la medida que va acabando se va alimentando y van dejando los huevos y este huevo de esto para poder convertirse en esta larva tiene un proceso casi de un mes y diez días o quince días para poder verlo en el proceso de larva ok cuando estamos en larvas así como lo pueden ver adentro dentro del estómago contiene un aceite es muy medicinal de las cuales esa medicina el aceite lo utilizamos especialmente para los niños es muy bueno para el bronquio para el asma control del colesterol ya triglicéridos también se hacemos una dieta estricta también por el muy lado por el lado medicinal que lo podemos utilizar pero siempre lo podemos cotizar teniendo la parrilla que es una comida muy exótica que tenemos acá es el tan famoso suri el famoso suri a ver se habla mucho del suri se siempre se ve así en la foto vídeos y tal pero no se sabe todo el proceso que tiene porque ahora me está diciendo que no solamente es alimento para ustedes sino también logran conseguir este medicina de él exacto por el lado medicinal para los niños para el bronquio más más que todo para ellos y cuando ya cuando se convierte cuando se convierte en el escarabajo o sea cuando ya cumple él su ciclo de vida el escarabajo ya comienza a volar y a hacer comienza a polinizar hacer nada este es un comportamiento biológico dentro del ecosistema también este animalito es muy importante a ver en mi poder tengo este suri cada uno vale dos soles pero normalmente lo venden este en un palito que vale 10 10 porque venden 5 pero la verdad que sería mucho que lo tenería para mí en la primerísima primera vez que voy a probar el suri la verdad que me genera mucha mucha ilusión lo he visto y muchos vídeos que ha hablado mucho de él y hemos escuchado mi amigo el guía este lo que nos ha contado y lo importante que es el suri para ellos y para la cultura amazónica así que vamos a probar es una comida muy exótica es exótica no es desagradable a mí no me ha desagradado para nada está caliente es grasoso es un poquito de sal lo que creo que mejora al gusto y es como comerse un pejito de pollo a la brasa pero un poquito más ácido esa es mi percepción y dos que le dije a mi amigo día tú te comes el otro y es lo que tienes que hacer vamos a ver tú debes estar más acostumbrado a comerlo obviamente que sí estamos muy acostumbrados esto es nuestra comida desde muy pequeño para nosotros parece inmune a las enfermedades ajá vamos te ha gustado y en una manera en particular como lo comen o solamente la parrilla con sal o le puedes echar un poquito de aquí algo puede ser sancochado lo podemos también prepararlo en la comida típica llamados los panes los panes de surim los tamales siempre puede acompañar también o también pueden acompañar también en la sopa llamado el timbuchi acompañado de algunas pepas que tenemos las semillas del vaticano ya estamos adentro bueno amigos ahora sí estoy navegando en el río amazonas el río más largo y ancho del mundo el río más caudaloso del mundo y por supuesto una de las siete maravillas naturales del mundo son cositas de este río nace en arequipa sigue bajando por todo el perú y llega hasta el océano atlántico en brasil un lujo sólo eso quería decirles si bueno amigos estoy en el fundo pedrito para ser más exacto estoy en su mirador un lugar muy bonito aquí este es un criadero del paiche de la piraña y del caimán lo que voy a aprender aquí es un poquito más del ecosistema de este lugar y cómo es que estos animales logran ser criados en este fondo así que vamos son los loros amazónicos me indica que son monógamos o sea tienen una sola pareja un solo nido y cuando uno de ellos muere no sólo se quedan viudos sino al poco tiempo fallecen del estrés de la tristeza muchos se deberían aprender de los loros aquí me aseguran de que ellos están siendo bien tratados que están recibiendo su alimentación adecuada porque muchas veces lo cazan y lo tienen como mascota y ellos tienen una alimentación bastante estricta que yo mismo buscan comer alimentos que tengan toxinas aunque parezca extraño porque porque esto hace que su plumaje brille y esté adecuado para el clima de aquí de iquitos entre los 34 kilogramos soporte de kilogramos siempre cuando tenga en el centro y ha parecido el tejido a una a las arañas que van haciendo si las púas que son a sus alrededores son sus defensas y las partes huecas como pueden ver especialmente para que no se alimentan los caracoles como pueden ver su comportamiento biológico es limpiar los ríos o la laguna que está contaminada por los parásitos eso tiene esa función esto ya purificar el agua y entonces para que el paech el pescado que está allá puede tener una buena vida no un buen agua y una buena vida también los caimanes de anteojos lo que hacemos en este punto es alimentarlos el guía te te va a ayudar a cuidar porque te advierten que no metas la mano de repente no porque te la van a ir arrancar con un susto te vas a llevar y que lo que le estás dando pescado a pescado bueno si quieres se puede agarrar tu cámara y está bien vamos a ver este va a jalar tiene fuerza va a jalar no? tiene fuerza el pez emblemático de la amazonía que tenemos acá que es el arapaima gigas con el nombre latín localmente lo conocemos como el paiche lo vamos a encontrar en lagunas o aguas estancadas durante hace muchos años atrás estaba siendo vulnerable estas especies de acá por el motivo de la escama la carne que eran exportado para el extranjero estas especies durante época de reproducción es a partir de este noviembre hasta fines de marzo durante ese tiempo es esta en vega las aguas que tienen corriente para poder deservar lo que es el huevo y el macho va agotando el estrematozoide y así se van a frecundar y el huevo que va como remolino como licuador van reventando los alevinos los alevinos nacen con unas pupas con unas largas que a un principio pueden nacer entre un promedio entre los 1500 o hasta 2500 alevinos a un principio son ellos carnívoras el que es más fuerte se va ganando ganando o sea que digamos que van a necesitar la fuerza del río para poder nacer exacto las corrientes para poder nacer ahora durante que están en este carnívoro se van a quedar un promedio entre mil de ese mil también tienen depredadores que son las pirañas, los caimanes, las tortugas que son sus depredadores de estos he llegado a conocer el paiche el paiche es un pescado gigantesco es carnívoro y carníbal por ende porque se alimenta de pescado me estaban contando que si venga un ave por ahí mal parada se la llevan y también es insectívoro y... ¿fugitívoro? no insectívoro y... frugívoro o sea que come insectos y frutas se alimenta de todo, o sea todo lo que ve se lo come mucho pero mucho cuidado y respetar la vea no solamente del paiche sino de todas las especies marinas que estén en veda para que este pescado pueda nacer pasa por todo un proceso desde que el óvulo es fecundado hasta que pueden nacer tengan eso en cuenta y la verdad que para mí es una maravilla como nacen porque incluso ellos ayudan de la fuerza del río para poder nacer ¡Para mí no te detiene! la isla de los monos es una parada importante en este recorrido y no digo que sea importante para sacarse una foto aesthetic para el instagram lo digo más bien para enterarse de la crueldad humana todos los amigables monos que están en este lugar son rescatados de crueles cazadores que los arrebataron de sus madres para su necropuloso comercio después de ser rescatados ellos pasan por un largo proceso de adaptación para primero volver a socializar entre ellos y luego con los humanos lamentablemente los monos ya no se pueden reinsertar a su hábitat natural ellos han perdido sus principales habilidades natas para adaptarse a la selva hoy sólo están ahí esperando ser tratados dignamente y la foto que los turistas se toman con ellos para luego lucirlas en instagram Amigos, estoy en este momento caminando por el caserío San Juan después de la isla de los monos pasas por un sendero llegas al caserío San Juan yo todavía tengo que seguir un poquito más de caminata para poder llegar a mi lodge Amigos, ya no les grabé mi llegada al lodge porque estaba muy cansado y aparte tenía demasiado calor después de una refrescada de cuerpo me han servido en el almuerzo tengo arroz, plátano, me han dicho que es dulce un pedazo de pescado de once ya por este lado tengo estos frejoles que también se comen y una ensaladita buenísima y toronja, agua de toronja vamos a probar el té muerto de sed vamos a probar el té muerto de sed es como una limonadita, baja en azúcar, quita la sed, todo lo que necesito te estoy llamando a comer bueno amigos estoy en esta canoa estoy bajando a buscar animales nocturnos vamos a esperar a que baje la noche para ir buscándolos y esto es una canoa no tiene motor así que lo que me toca es ayudar a mi amigo Kevin a remar aquí ya estoy con mi remo así que vamos bueno amigos como les comenté estaba navegando en un río tributario del Amazonas en busca de animales que salen en la noche nada más bueno no he tenido buena suerte parece que nadie ha querido salir a visitarme pero quien ha salido o quien está asomándose desde el cielo es la lluvia a mi me dijeron que en este momento Iquitos está en verano osea es prácticamente imposible que llueva pero parece que para la selva peruana nada es prácticamente imposible sino todo es posible porque creemos que va a llover hemos visto que están saliendo unos relámpagos del cielo y lo otro es que yo ya estoy empezando a sentir gotitas que caen y mi amigo Kevin pues también ¿no? entonces nos hemos alejado casi como una hora espero que ya estamos retornando espero que en el tiempo que nos toca de retorno este no nos lleguemos empapados a Lodge vamos a ver que pasa mira yo me estoy a donde de la lámpara si me quito la lámpara de mi teléfono es lo que se ve sin embargo vamos con fe hemos cazado un caracol wow pero son grandazos hay más grandes que estos hay más grandes si normalmente siempre están en las orillas en las orillas si este es un mediano pero los mediano son más más suaves la carne son más deliciosas y del tamaño que depende de su edad no claro de la edad ah de la edad bueno me he puesto un poncho está lloviendo Kevin tiene sus botas igual que yo machete en mano linterna y que es lo que procede amigo que es la caminata la caminata vamos a caminar este no estaba previsto como les digo que llueva la naturaleza está queriendo que yo camine bajo la lluvia así que vamos a caminar de noche con lluvia y en la selva ay 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 se alimenta de moscos mariposas nocturnos como estaba por acá ahí está su alimento ahí está su comida entrando al hábitat de muchos animalitos siempre con respeto en realidad si bien es cierto el objetivo llegar a escuchar esos truenos el objetivo principal de esta caminata es encontrar animales pero para mí ya me estoy dando por satisfecho de poder estar caminando debajo de la lluvia o en la selva no 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 esto es impresionante es un lujo realmente hola que tal amigos buenos días he amanecido aquí en mi lodge ayer ya ni siquiera se los he presumido ahí les estoy dejando unas imágenes ayer es muy bonito la verdad que estoy totalmente desconectado a la naturaleza no tengo señal de internet no tengo señal de teléfono y estoy este lejos de cualquier ruido de la ciudad pero no lejos de cualquier ruido natural y con esto me refiero a que a cierta hora empiezan a cantar los pajaritos a cierta hora se callan si llueve ya te escuchas solamente el ruido de la lluvia ayer me tocó que llueva y nada estoy muy emocionado muy emocionado ahorita me toca algunas otras actividades así que ustedes por supuesto vienen conmigo vamos amigos ahorita estoy caminando por lo que le llaman la selva primaria pregunté que es la selva primaria y vendría a ser también la llamada selva virgen un lugar donde pocas veces llegan personas aquí nadie ha llegado a vivir no se han asentado los habitantes de aquí y lo que estoy haciendo es una incursión con mucho cuidado con mucho respeto también para conocer un poco más de la flora de quitos la verdad que es un lujo poder caminar por aquí todo es muy bonito verde estoy caminando realmente bajo la sombra la sombra que me dan las copas de los árboles pero igual el calor se siente hay momentos en donde el camino se cierra los árboles están tan juntos que ya no puedes ir avanzando entonces tú ya te dices bueno hay que irnos por otro lado y hay que respetar los caminos que te va marcando la selva aprovecho en decirles que por favor este es un lugar donde pocas personas entran donde te lleva tu guía donde te permiten estar y tú eres un visitante al fin y al cabo si traes botellas de plástico bolsas no sé cartón no sé lo que fuera no lo dejes aquí no lo dejes aquí yo hasta el momento vengo encontrando este lugar muy limpio y quiero seguirlo encontrando limpio para que más personas lo puedan seguir visitando así que tenga eso en cuenta por favor ah yo aquí como quien no quiere la cosa estoy descansando en este tremendo arbolazo porque el trekking está a punto de acabar pero las actividades que me tocan hacer el día de hoy no porque ahorita me estoy yendo a pescar nada más y nada menos que pirañas espero no perder un dedo en el intento así que vamos el primer paso es armar la carnada exacto y carnada de que tienes? la piel del pollo ah ya mira a la primera? si tenemos una familia de las pierañas ah esa es nuestra es una familia ahorita van a comenzar a venir las pierañas bueno mi momento de pescar ha llegado tengo que hacer caer ajá ¿se fijó? movieron pero creo que faltó que mu... pucha se llevaron la comida se llevaron la comida exacto se llevaron la comida y no pesqué nada ah sacate la primera ah su madre es más grande claro ahí está la pierna ¿se? si si la estoy viendo ajá ahí está se escucha tac 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 exacto ¿y estas cuánto tiempo duran fuera del agua? estos pueden durar hasta una hora más o menos hasta una hora? sobre la superficie miren ajá estas están claves, están claves, están claves ¿qué ves? es un tronco yo dije un pecesote y era un tronco el pescar la carachama ya la carachama es un pescado no tan atractivo a la vista pero que es prehistórico ¿no? si es prehistórico y estos llegan a sus ojos que tienen y tiene un olor fuerte ¿no? se alimenta de minerales fe del barro del barro ah va a ser principal su alimentación pero esta es chiquita al costado de otras que hay hay tipos también de carachamas que tenemos pero todas son resistentes porque estas resisten más de dos días fuera del agua exacto son gigantes bueno las voy a tocar ahora tocalo tocalo raspa es la armadura que tiene tiene una armadura fuerte raspa mira ahí está que bonito y estas también se comen por supuesto claro mayormente en sopa o chilicano que se le dice ajá chilicano preparado así como se sale con todos los poderes exacto se le saca con la mano muchos intentos después de sacar troncos después de sacar cualquier cosa tengo mi piraña pero esta está muy chiquita la regresamos ok yo pesqué esta piraña que en realidad está flaca y chiquita todavía y Kevin ¿qué es lo que procede? bueno toca liberar porque está muy no está a su medida no está a su medida y no está muy adecuado para poder compartir con la mesa ok lo liberamos lo liberamos ahí está bueno modéstia aparte yo ya he perdido la cuenta de cuántos de cuántas pirañas he pescado creo que he pescado tres regresé una al mar al río perdón porque no estaba este en su medida y ahora pesqué una lisa con ustedes el pescado cebra también conocido Kevin mi guía dice que ya soy un experto yo creo que él me está halagando injustamente pero lo voy a aceptar aquí hay en estos momentos estoy manejando esta embarcación que fácil no es yo veo a muchos de los pobladores que lo manejan creo que en este mismo instante me he quedado atracado y lo que pasa es que el río está tan bajo que las maderas que están aquí de los árboles que han caído a veces te atracan voy a ver cómo salgo lagarto pero si tuviera que semejarlo con el sabor de alguna carne creo que parece pollo un poquito más duro que el pollo bueno se acuerdan de bote y remé yo no encontré a nadie más que la lluvia bueno aquella vez con mi guía recogimos caracoles y lo que ahora me he hecho es como una especie de ceviche de caracol lo estoy buscando sí estoy buscando el caracol aquí está sí cebolla ají charapita espero vamos a probarlo a su madre es chicloso pero como tiene bastante ají charapita no le sentido tanto el sabor ya no tiene mucho sabor parece un cartílago o algo por el estilo a lo mejor me estoy equivocando pero el ají charapita se siente potente y de repente pero no está feo esta piraña que yo también he pescado la han este frito de frente espero la han limpiado y la han frito de frente a la parrilla wow voy a ponerlo acá no tiene mucha carne en realidad pero tengo que tener cuidado con las espinas tiene un plato tiene un sabor agradable tiene muy poca carne tienes que tener cuidado de no atragantarte con una espina está rica y no 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 no